Muchas gracias, Avila Cáceres, compañero del control principal de Hable Comón de la Televisión Digital. En este momento, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el contribuyente José Jorge Fortín, incluso la palabra, cuando ya se realizan los cambios en las Fuerzas Armadas. Es importante que no se debe dejar de lado la ética profesional que hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de cada una de las actividades profesionales y que a su vez determinan los patrones éticos que deben de regirse dentro del ambiente laboral que impera en nuestra institución, los cuales deben de estar basados en valores universales, morales, espirituales que posee cada miembro de nuestra institución. La misión de sobreguardar la integridad territorial y la soberanía de la República se continuará cumpliendo a través de las diferentes operaciones que se llevan a cabo día a día y en todo nuestro territorio nacional. Para finalizar, señores oficiales, comandantes de la Fuerza Ejército, Fuerza Aérea y comandantes de la Policía Militar del Orden Público, el día de hoy están recibiendo los nuevos cargos que van a liderar. Les reitero el compromiso con las Fuerzas Armadas de Honduras y sobre todo con nuestro país. De igual forma, no olvidemos al personal que se encuentra enfrente de nosotros, a nuestros soldados de tierra, mar y aire. Ellos son los que conforman la estructura y el engranaje de cada una de las unidades militares. Ellos son el motor que mueve a nuestras Fuerzas Armadas y espero de cada uno de ustedes, de cada miembro de nuestra institución, sean un ejemplo y en la cual puedan ser recordados por su trabajo, compromiso a nuestras Fuerzas Armadas y compromiso a nuestro país. Que Dios bendiga a nuestras nuevas autoridades, que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y que Dios bendiga a nuestro país. Muchas gracias. La palabra del jefe del Estado del Conjunto, el contraalmirante José Jorge Fortín, en este traspaso de mando que ha iniciado ya y que ha tomado como comandante de la Policía Militar de Orden Público, el coronel de Infantería, destacado de Estado Mayor, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, así como el de la Fuerza Aérea de Honduras, coronel de Aviación, destacado del Estado Mayor Aéreo, Francisco Javier Serrano Alvarado, y el comandante general del Ejército, coronel de Infantería, destacado del Estado Mayor, abogado José Manuel Senaña. Escuchamos el discurso del secretario en el despacho de Seguridad y Defensa, el abogado José Manuel Zelaya Rosal. Buenas tardes, medios de comunicación, prensa escrita, prensa hablada y prensa televisada. Buenas tardes, jefe de Estado Mayor Conjunto, buenas tardes, junta de comandantes, oficiales y miembros de tropa. Reciban en primer lugar un cordial saludo de la comandanta general de las Fuerzas Armadas, presidenta constitucional de la República, Xiomara Castro. Es un honor para mí poder encabezar esta ceremonia. Antes de comenzar mis palabras, deseo aprovechar la oportunidad para agradecer a Dios el permitirnos estar reunidos y ser testigos de un evento de suma importancia para las Fuerzas Armadas de Honduras. Las instituciones trascienden al paso del tiempo cuando sus sólidos cimientos yacen en los alelos de los hombres ilustres. Las Fuerzas Armadas responden a este postulado hoy. Su presente es producto del esfuerzo y sacrificio de muchos compatriotas, del espíritu demócrata, del general José Francisco Morazán Quesada, así como de sus ideales que cada año van cobrando vida en cada soldado de las Fuerzas Armadas de Honduras. Las Fuerzas Armadas se caracterizan por su dinamismo y por darle la oportunidad a sus integrantes de poder ocupar posiciones relevantes dentro de la estructura orgánica. En ese sentido, me llena de mucha satisfacción el haber sido testigo del traspaso de mando de la Inspectoría General, de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea Hondureña y del Comando Especial de la Policía Militar del Orden Público. Cargos en los cuales se desempañarán de ahora en adelante oficiales que han sido seleccionados luego de tomar en cuenta una serie de requisitos indispensables para ocupar posiciones relevantes dentro de la institución armada. Todos los oficiales que a partir de este momento asumen comandos tienen una mayor responsabilidad con el pueblo hondureño porque se convierten en los representantes de la institución militar. Sé que tienen la capacidad, la trayectoria y el liderazgo y sobre todo el don de mando y la voluntad para cumplir eficientemente la misión encomandada por la Presidenta Xiomara Castro. A los oficiales que han entregado sus cargos les agradezco por el trabajo realizado y les deseo éxitos en sus nuevas asignaciones. Reitero al pueblo hondureño y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que los cambios que se han producido al interno de la institución como bien lo dijo el Jefe de Estado Mayor Conjunto son rutinarios y tienen como doble finalidad dinamizar el accionar de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo darle la oportunidad a las nuevas generaciones de oficiales que asuman posiciones de relevancia en la estructura orgánica de nuestra institución. Como bien lo dijo nuestra Presidenta Constitucional de la República Xiomara Castro ha comenzado una nueva era y nos toca como hondureños y como Fuerzas Armadas reescribir la historia y garantizar juntos la refundación de la patria. El acto del que hemos sido testigos es una muestra de ello y representa el interés de nosotros como autoridades del poder y sobre todo representantes del pueblo hondureño asegurar este proceso de renovación de oficiales quienes desde que ingresan a los diferentes centros de formación militar tienen como norte llegar a ocupar las posiciones más altas en la institución militar. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por el trabajo que realizan día a día en la defensa de la soberanía lucha contra el narcotráfico seguridad ciudadana y otras misiones en apoyo a las diferentes secretarías de Estado como ser la conservación del medio ambiente la reforestación del bosque y asegurar el ecosistema. Aprendamos del pasado el futuro próspero existe y requiere de voluntad y empeño para alcanzarlo reescribamos juntos la historia sentámonos orgullosos de que Honduras cuenta con unas Fuerzas Armadas leales al pueblo hondureño profesionales altamente capacitados y siempre listas para acumir para asumir el llamado de la patria el pueblo juzga y el pueblo premia hoy el pueblo hondureño nos está observando espera de nosotros que juntos avancemos por la refundación de Honduras muchas gracias y buenas tardes es el discurso de el ¡Gracias! Gracias.